400 metros y hasta la celebración toda lista la salida ya salió lenta, el ejemplar acá está cara, rápidamente Doña Museta la punta en el segundo lugar sale a presionar Life Lion, Bella Harbour avanza en el tercero con Niña Natalie después va creándose Royal Dynasty en la parte interior está Telo Toscani, Doña Museta mantiene un cuerpo en el segundo Life Lion cuando falta mil metros adentro Niña Natalie se acerca en el tercero Bella Harbour está en el cuarto en el quinto está por dentro el emplante de los Toscani, 23-1 el primer cuarto de milla Doña Museta se defiende y Niña Natalie la está sofocando por dentro no se le despega, en el tercer puesto está Life Lion, después va creando Bella Harbour adelante está Doña Museta Life Lion, sale a buscarla afuera en el tercero va creando Niña Natalie en el cuarto está Bella Harbour 47 la media milla Doña Museta se defiende afuera Life Lion está segundo en el tercero está Bella Harbour cuando doblan la curva en el premio periodista y narradores hípicos Doña Museta centro de pista mantiene cuerpo y media en la delantera en el segundo lugar sale a buscarla Niña Natalie en el tercer puesto viene avanzando Life Lion adelante está Doña Museta Niña Natalie por la parte de afuera tratando de buscarla Doña Museta se defiende y Niña Natalie le viene como un vendaval afuera en los 100 metros no está pidiendo permiso Niña Natalie se fue a la punta Doña Museta segundo gana Niña Natalie el segundo para Doña Museta después de ver a la Harbour más atrás llega el embalo de los Toscani con Life Lion en el último lugar Queen Analiza Hemos celebrado en esta oportunidad el premio periodistas y narradores hípicos hoy celebramos un evento muy especial el hipódromo presidente Ramón celebra a quienes con pasión mantienen viva la hípica en nuestro país a través de sus voces y sus trabajos periodísticos el periodismo es sinónimo de pasión y valor muchos lo describen como el mejor oficio del mundo como lo dijera el gran Gabriel García Márquez ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días esta tarde hípica de Panamá les dice gracias por la loable labor de informar la verdad iniciamos la premiación en este momento corresponde al señor José de Ovaldía de mi diario entregar el trofeo del triunfo a Nadia Mendoza fuertes los aplausos continuamos con el señor Marcos Tills de la estrella de Panamá quien entregará un obsequio al preparador Alfredo Berguido seguidamente el joven Jerry Solís de la recta final entregará el obsequio al jinete Edgar Yangues Eric Correa Jr. de RPC Televisión entregará un obsequio al mozo de corral Alfredo Berguido Jr. Llega el turno del señor José Casís de Pura Sangre y Más de Next TV entregará el obsequio al palafrenero Antonio Tomás y cerramos la entrega de obsequios con el señor Oscar Lazo de Power 92.1 quien entregará el obsequio al Ponyboy Isaías Vergara cedemos el paso ahora al licenciado Miguel Gómez que se encargará de las entrevistas de los homenajeados en la tarde de hoy Miguel gracias Julio pero antes de entrar en esta entrevista Julio Sánchez va a hacer entrega de uno presente a estos periodistas y narradores que le han dado mucho prestigio a la épica nacional Julio vamos a hacer entrega de estos presentes vamos a iniciar con el primer presente a una persona que ha sido narrador periodista por gran trayectoria comenzamos con Rafael Fernández que ha sido una de las personas pioneras aquí en la épica como periodista, narrador de carrera fuerte el aplauso para esa gran figura de Rafael Fernández seguimos con otra de las narrador Erick Correa Padre también se acompaña también en las narraciones el colega venezolano ahí también recibe otro premio una de las personas que ha sido periodista también fue locutor aquí en el hipódromo Julio Alfaro del diario La Estrella de Panamá otro de los pioneros Ed Ben Lewin famoso escritor ganador de muchos premios de prensa otra de las personas que ha dado mucha actividad a la épica ha siempre estado incursionado El Griego de Oro fuerte el aplauso otro que ha apoyado en las locuciones Oscar Lazo programas radiales de Telecibo y José Casís con su programa de pura sangre y más que ha dado mucho y aporte a la épica panameña otro de los noveles Erick Correa Junior que hoy está en día en RPC Televisión también con su aporte en la página web La Recta Final de Jerry Solis y uno de los como se dice de los muchos veteranos de la guerra en el periodismo Marco Stil de la estrella de Panamá y otro de los noveles de sobresaliente de mi diario José de Ovaldía fuerte el aplauso para todos ustedes en este homenaje que la épica panameña le rinde nos acercamos al ingeniero Bernabé Pérez presidente de la sociedad un homenaje especial que la épica panameña le rinde a toda esta persona como son los periodistas y narradores hípicos Sí, bueno le damos la felicitación a a los que están aquí presentes y le damos la recordación a los periodistas como Ibero Fernández que aún recordamos una narración cuando Montecarlo ganó el clásico del Caribe por primera vez para Panamá de algunos que no están y otros que se han retirado como Eduardo Johnny Prado que es una institución dentro de la épica aquí está Rafi que hoy está en un rol completamente distinto de lo que fue cuando era periodista tenemos también a Julio Alfaro que es una una institución en materia periodística una pluma excepcional que también estuvo en un tiempo encargado aquí con con la empresa operadora también tenemos otra gente que Erick Correa padre e hijo sin hablar del padre yo creo que necesitamos el cambio generacional que representa su hijo hoy aquí Marco Stil que siempre lo vemos por allí es lo que tenemos y el ejecutivo que es y el ejecutivo estuvo aquí al frente de la épica y otros periodistas que como Edward que están en muchos programas para sentir la épica tiene que ser una de dos o apostador o dueño de caballo ahí tú vas a sentir el peso de lo que significa esto pero esta no es una actividad que puede sostenerse y crecer sin el trabajo periodístico que dan ustedes Oscar Lazo que de repente hubiera sido un buen narrador de carrera de caballo pero no no hay incursionado por allí y bueno le felicitamos y felicitamos al hipódromo por este homenaje y esperamos que impulsen la actividad como algo que uno lleva adentro y como algo que necesita Panamá gracias una de los mejores rinettes del mundo y eso tenemos que agradecer parte de ser fruto del trabajo que hacen o sea da visibilidad que dan a la época Panamá que además de tener buenos rinettes tener buenos exemplares y tener excelentes periodistas y narradores internacionales también como Luis Grandson y varios otros que están acá y que me alegro de contarlos acá hoy no estamos con Ítalo porque está en una visita al interior pero todos ustedes merecen estar aquí muy contento felicitaciones felicitaciones a señora Nadia por la victoria felicitaciones también al preparador muchas gracias gracias por su palabra y José dovaldía una institución mi diario Panamá aquí en este homenaje que la hípica panameña y todos sus colegas han dado que ustedes las palabras en este honor un verdadero honor muy buena tarde a todos los amigos presentes y televidentes queremos ante todo dar gracias a Dios por estar este día aquí con todos ustedes y agradecer pues a la administración del informe presidente Ramón por este homenaje tan especial tanto a los periodistas como a narradores épicos y no podemos soslayar aquellos que abrieron el camino en el pasado del hipódromo Juan Franco a esta parte como lo fue don Ibero Fernández como lo fue Richie Mao el señor Chelo González entre otros periodistas muy famosos como el señor Davis así que no podemos olvidar nos tardaríamos aquí toda la tarde mencionando todos esos nombres famosos de personas que abrieron esa trocha en la cual cada uno de los que estamos aquí representados hemos querido mantener porque nos gusta mucho la hípica porque nos gusta la actividad nos gusta este tipo de eventos para lo que es parte del deporte y la actividad industrial de este país así que quiero felicitar reiterar a todos mis compañeros igualmente a los periodistas y a los narradores épicos este momento que lo disfrutemos porque hay mucho trabajo por realizar de aquí en adelante buenas tardes a todos gracias por su palabra no queremos cerrar una institución en el periodismo Rafael Fernández que viene de una familia periodística un homenaje especial ha pasado muchas personas por aquí el hipólogo Arquimedes Fas Fernández Ibero Ibero Fernández Jr. y ahora usted en este rol aparte preparado periodista que ha sido y comentarista y narrado su homenaje en este momento que la hípica panameña le da a todas estas personas que están aquí presentes bueno muchas gracias yo en realidad comencé la hípica como periodista y sigo siendo periodista hípico haciendo un programa de hípica hace más de 40 años he participado en todas las actividades de la hípica en las épocas buenas y en las malas y estos señores que están aquí son testigos de las épocas en que la marea está baja en que la marea sube en que los dueños invierten en que los dueños tienen que abstenerse en que los criadores invierten en que tienen que abstenerse y han seguido haciendo hípica de alguna forma positiva para engrandecerla y para sacarla adelante y así seguiremos porque estoy seguro que todos pensamos igual vamos a seguir haciendo hípica como Dios merece como Dios manda gracias por su palabra Rafael Fernández a todos los periodistas colegas narradores levantemos la copa del brindis salud en este homenaje así es Miguel pero antes de despedirnos también es muy importante muy oportuno agradecer a narradores y periodistas que tienen a diario puesta también pues esa camiseta de la hípica por enaltecer este deporte esta disciplina pues que tan alto nos ha llevado a nivel internacional son nuestros narradores de aquí del hipódromo así que bueno un aplauso me gustaría solicitar de parte de todos los presentes al señor Javier Chávez al señor Richard Dena y al señor Manuel Sánchez Jr que están a diario aquí dándolo todo por la hípica y son pues también nuestros narradores nuestros periodistas aquí en el hipódromo presidente Ramón así que un aplauso que lo escuchen allá arriba hasta el estudio así es Julio salud a todos los presentes en este homenaje que la hípica panameña le rinde a los periodistas y narradores hípicos adelante compañero Richard Dena Javier Chávez en los estudios adelante adelante